La Pachamama reclama por Pascua, la manca, la masa, el panorama, barringos que traman, robo y todos Y yo programan, estamos unidos, contra Estados Unidos, somos esclavos hundidos Pero entendamos, nos instruimos, este comercio necio, a todos le pone precio Es un tropiezo como el trapecio, que un tercio de humanos vivamos en desprecio Demo gracias al Estado, por esta democracia del mercado Habremos dejado demostrado, que hemos estado domesticados Ultra animado, si les pasa algo parecido, levanten las manos y griten conmigo Estamos todos ultra animados Hey yo Morfeo, que tool, la píldora roja o la azul, esta noche dame las dos, que estoy a full Con un extra brute, con Red Bull, prendo un blunt, y le escucho a Corrupt Blue One, no problema, Phil Bull, de Baby Blue soy el boom Escuchame bien, salame, si no quieres que te calles o te descanse Yo ya me cansé de tus berrinches, sos caniche, estás pegando afiche De la promo, gracias por la pro, pobo envidioso, retobado, gato resentido Se asoman, tiros y hijos a gola, parate de guante o calmate, que tenemos rap Pa' empacharte, porque estás cagado, te garchamos de parado Te sentís violado, denuncia lo que estamos salvados Vacilamos, andamos ganando pescados Barlotean la boquea, y no entienden que nosotros descansamos Y ustedes se mueren, pierde, nosotros vivimos y ustedes se mueren, buen Si te pica el culo, rascate, si vos estás cagado, matate Ahora ya se sabe que es la bella, vos dejame, ¿por qué? Salgo de la casa que mi vieja ocupa, mi gorra favorita escuchando tú Pac no tengo destino, ni recorrido, pero sigo tranquilo aunque la vida me estupa Serazo el día soleado de verano, y la noche se presta para salir por tragos Y aunque no tengamos un mango, eso no impide que vos Si esto es vacileo, vamos a vacilar Ya se lo dije, mejor que se quiten Llegó la mecha que no nos imiten Tanto sonredos y derrap Pueden dan vivas para fumar Ya se lo dije, mejor que se quiten Llegó la mecha que no nos imiten Pelea para provocar la red de luna en acción Tranquilo, loco, que no sabe de rap Aunque sea buena tu intención No tienen que hacer lo que no se debe Ni hacerse los machitos cuando tragan semen Yo sé que duele, que tu flow no llega ni a flecha Nosotros activamos dinamita Llegó la mecha que no nos imiten Y tu mama lo sospecha Vengo al ritmo del hip hop Para mi es de noche aunque brille el sol Si señor, vengo de la calle y a la calle voy Alcohol, hardcore e inacción Entran en mi cuerpo al ritmo del hip hop Para mi es de noche aunque brille el sol Si señor, vengo de la calle y a la calle voy Album de la alargada para hacer una cargada Tu cagada y para dar al lugar a que una nueva fuerza entrara Vengo a demostrar lo que nos separa De un sindicato sin decreto y sin ninguna cara Solo quedará uno Perdón por ser inoportuno Y aparecer justo cuando creías que eras bueno Yo sé que no Y sé que vos sabes que el Grammy te pesa más que tu pesadez Te lo dedico con este tono y rojo Con esto, con esto, con esto, con esto, con esto Con este tono y rojo Es así sin la vida en el barrio El dinero es más que necesario Los pibes viven con la muerte al diario En el cuidado la calle suba el barrio Son historias de barrio las que veo día a día Los pibes ya no sonríen en la esquina Para algunas familias ya no sale el sol El alcohol dejó a más de uno fuera del juego De nuevo vengo a hablar de lo que yo veo Soy cero, careteo, pibe de barrio, soy sincero No quiero ser otro cero, otro número En la lista de víctimas de la realidad No conozco la tranquilidad, la agilidad La mayor virtud de mi zona Habilidad con la cabeza, solo zafa el que razona Saber moverse, saber con quién juntarse A veces hay que sentarse y trazar un buen plan Salir a la cacería en busca del pan Tener una meta, ser un atleta Disparar a matar o se acaba la fiesta Es así la vida en el barrio El dinero es más que necesario Los pibes viven con la muerte al diario En el cuidado la calle suba el barrio Es así la vida en el barrio El dinero es más que necesario Los pibes viven con la muerte al diario En el cuidado la calle suba el barrio Es así la vida en la muerte al diario Gracias.